¡Vamos a la información! ¡No hay nada a partir de hoy! ¡No hacemos un sábado de lo mismo! ¡Bandas al héroe! ¡Llaman al héroe! ¡Bandas al héroe! ¡Llaman al héroe! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Llamada Unders. Nueva casa, nuevo lugar en canal de televisión ahora. ¿Qué querés? Aguante Giramundo que nos está abriendo la puerta grande, loco. Así que bueno, hoy día tenemos a una banda que se llama Deborios y Cabras. Acá con el señor Gabriel de las mil y una bandas. ¿O no? Así que bueno, acá vamos a hablar con los chicos. Bueno chicos, preséntense. Buenas, yo soy Gabriel Escudero, voz y guitarra en Deborios y Cabras. Buenas, soy Iván Larrea, batería y voces también. Como el cónyo, el poderoso, el chiquitín. Así que bueno, acá están los chicos. Chicos, ¿cuánto llevan más o menos tocando? Bien, nosotros llevamos cuatro años tocando, de los cuales el primer año lo dedicamos a hacer toda la creación de los temas. El segundo lo hicimos para grabar un demo, está en Spotify. Y después, el año pasado, hicimos la grabación del primer EP. Y también está en Spotify y en YouTube. ¿Los nombres de los discos? Bien, los nombres. El demo se llama Demo Caprino. Esta aparece así. Y el EP se llama Deborios y Cabras como la banda. ¿Por qué el nombre de la banda? A ver qué habla acá el amigo. De Bodrios y Cabras nació como que veníamos de otra banda que se llamaba Bodrio. Entonces quedó ese dejo ahí y como que las letras también hablan un poco de los bodrios de la vida. Que son muchos, a veces demasiados. Y el término cabra fue una cuestión más que nada mía. Que yo hacía siempre sonido de cabra y eso ya era como cultural, ya que cada vez que tocábamos siempre estaba ahí. Cabra. A ver, hacía un sonido de cabra. ¿Qué maestro? Tenía que ir. Tenía que ser el nombre. Más vale, más vale. Te salí malito. Así que bueno, buenísimo, loco. Así que llevan muchos años tocando. Veo que tocan una banda. Tocan un montón. Son una banda activa permanente. O sea, vienen tocando. No hay muchos lugares en Mendoza. Hablemos de eso un poquito. Hay dos o tres lugares. Cuesta mucho tocar en Mendoza. Pero ustedes vienen activos siempre, loco. Sí, la verdad que nosotros siempre tratamos de mantenernos activos. Siempre salir a tocar. Y sí, ha sido unos años de puro laburo de toque, de ensayo. Así que sí, eso es un garrón de que hay pocos lugares en Mendoza. Pero mal que mal siempre lo tratamos de manejar y gestionarlo. Siempre autogestivamente. Así que siempre para adelante. Así que vamos adelante. Autogestión como es el UNDER. Como tiene que ser siempre. Y cómo va la movida acá en Mendoza de la gente para ir a los recitales. Va, cuesta que vayan. ¿Apoyan con las entradas para pagar o expliquen un poco? Sí, eso es una cuestión cultural que se viene acá de Mendoza. Que siempre se ha traído de que le cuesta un poco a la gente. Pero veo que hay un cambio ahora. Últimamente hemos estado en unos ambientes bastante copados. Y siempre van los pibes, te pagan la entrada, te preguntan cuándo vas a sacar disco. Entonces hay como un cambio en la gente joven que está como dándole mucha bola a la cultura de Mendoza. Es como que ahora también se ha cambiado todo un poco. Y antes era solo punk con punk. Metalero con metalero. Rockeros con rockeros. Y ahora veo como que se está uniendo todo. Y que tocan todo con todo. Y está buenísimo eso, ¿no? Claro, exactamente. O sea, es como que ahora tenés mucha variedad y no se cierran también los ambientes. Porque de repente llega el fin de semana y no tenés uno. Tenés cinco toques el mismo fin de semana. Entonces también eso cuesta llamar a la gente que vayan, decidir. No podés salir de joda todos los fines de semana. Bueno, es muy caro por ahí las entradas, pasarla bien. Entonces, bueno, está bueno eso, que ahí se está moviendo realmente. Y siempre la autogestión y el laburo personal de cada banda es lo que hace el resultado. Y aparte ahora como que se está abriendo todo y la gente está más, o sea, no se cierran en un solo estilo. Y la gente está apoyando mucho más a las bandas ahora. Al rock de Mendoza como que le están dando más bolillas. O sea, está más respetado que hace años atrás. Claro, sí. Nosotros vemos mucho eso. Ese cambio de... Antes eran todos los toques, eran todas bandas de metal, todas bandas de punk. Y ahora en un mismo toque nosotros tocamos con una banda punk, con una banda de metal pesado, con una banda de greencore. Entonces esa mezcla está haciendo que la gente se mueva y que vaya mucha gente. Que por ahí gente de otro estilo escuche otro tipo de música y que se abra un poco la mente. Entonces está muy bueno ese trabajo cultural que estamos haciendo con todas las bandas. Con muchos amigos, Verónica Liga, Mia Wallace, Ignart. Esas bandas, la verdad que siempre las tengo como que son muy amigas nuestras. Y bueno, la verdad que siempre somos muy fans de estos y estos también se han vuelto fans de nosotros. Así que la verdad estamos muy agradecidos de ese ambiente que se ha creado ahora. Está moviéndose mucho. Me alegro mucho. Bueno, cuéntenos un poquito de lo que habla la banda, las perspectivas de la banda, a dónde quieren llegar. Y bueno, un poco nosotros teníamos un... El primer material que armamos tenía como una línea, por así decirlo, un tema. Hablando un poco de los problemas que tienen las personas, problemas psicológicos, emocionales, de la misma vida que vamos acarreando. Que por ahí no se hablan, no se enfrentan, no se arreglan. Entonces un poco desarrollando eso. Y a su vez también experiencias, así como lo que podés traer de un viaje a la montaña. Lo que podés traer de las noticias que ves en la tele, en la radio, todas esas cosas. Es expresarse y a la vez no nos cerramos en una sola temática. Bueno, basta de bla bla y vamos a escuchar la mansa banda, loco. De bodrios y cabras. 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 Gracias por ver el video 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 Tremendo Es buenísimo Ahí está nuestro Banda Chama Chama No Chama 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 Chama